No entiendo Porque si el amor se acaba no lo presentimos Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No entiendo Porque si amamos sin medida Todo se va perdiendo No, no entiendo Porque si en algo se ha fallado No lo remediamos Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez yo pensé que era más fácil olvidar tu forma frágil de siempre dar sin recibir, sólo tú Eres tú quien me ilumina mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina de gozar cada mañana en los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván y en nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos y deja fuera nuestros miedos Vuelve quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame que muero en esta soledad que roba el valor a mi vivir Eres tú quien me ilumina mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina de gozar cada mañana en los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván y en nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos y deja fuera nuestros miedos Vuelve quiero estar contigo Vuelve quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame que muero en esta soledad que roba el valor a mi vivir Vuelve y calma esta ansiedad Vuelve quiero estar contigo Vuelve quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame que muero en esta soledad 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 Vuelve y sálvame que muero en esta ansiedad ¡Suscríbete! Casi el tiempo y no te veo, cada vez estás más lejos, y yo gusto más de ti, ¿por qué? ¿Sabes? Yo pensé que era más fácil, olvidar tu forma frágil, de siempre dar sin recibir, solo tú. Eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismán, yo recuerdo esa rutina, de gozar cada mañana, en los momentos más difíciles, fuiste tú ese diván, en nuestro amor ya no hay secretos, sabe todo de los dos, y deja fuera nuestros miedos. Vuelve, quiero estar contigo. Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad, que roba el valor a mi vivir. Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad. Vuelve y sálvame, que roba el valor a mi vivir. Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad. Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad. Nuestro amor se hunde en esta felicidad Pelear y seriedad todos Y no hay necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No ¡Fue como hechizo! Lo que pasó Un amor veló mi corazón No pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual No piense en mal Fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo No fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser es solo su ser Si fue hechizo Si fue hechizo No fue hechizo No fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad No fue hechizo No fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad No fue hechizo No fue hechizo sin siquiera despedirte, pensaste ya después me buscarás, pues mira te fallaron tus deseos y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó, me niegas por orgullo a tus amigos y bajas la mirada por temor, les mientes al decir que me olvidaste, pues nunca imaginaste llorar por este amor nadie sabe lo que quieres, hasta que yo me despido nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos nunca tú debiste decidirlo, pues mira, pues mira que aprendiste la lección y así se canta en chabón te fuiste sin decirme los motivos y yo me preguntaba, que pasó, el tiempo se te fue pasando y ahora tú me dices que quieres regresar que cómodo y vienes a contarme tu tristeza y quieres aclarar la situación pretendes que yo olvide los detalles que perdones todo y volvamos a empezar nunca tú debiste decidirlo, pues mira, te aprendiste la lección aprendiste la lección ¡Eh! 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 Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos nunca tú debiste decidirlo, pues mira, te aprendiste la lección ¡Ah! Esta bien, pues, a ver, tome la foto No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta esto ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busca una salida ya no sé qué hacer Estoy desesperada voy a enloquecer Yo no te hago falta ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Ay Dios Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí No hace falta que te diga nada más Yo no te hago falta ni antes ni después Tú no sientes nada, es tristeza vez Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es tristeza vez Busco una salida, voy a enloquecer No, no, no Muchas gracias No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo el silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Y decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No, no, no aceptan nuestro amor No, no, no aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Gracias por ver el video 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 ¿Qué? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Como tú? Bien como tú? ¿Quién como tú? No entiendo ¿Quién como tú? Debemos ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? No entiendo No entiendo ¿Por qué? Porque si en algo se ha fallado No lo remediamos No entiendo 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 ¡Gracias! Eres todo el mío, el sol que me ilumina y me hace tan feliz La fuerza que conduce mi existir, solo tú, mi amor Si me abrazo a ti, yo siento que tu esencia se dispersa en mí No queda ni un espacio en mi sentir, eres tú, mi luz Eres todo el mío, y llevo entre mis labios todo tu sabor Cruzaré mi bien, océanos más profundos por saber de ti Eres todo el mío, por siempre y para siempre, desde que te vi Nunca más tendré temor, pues con tu amor volví a sentir y a renacer Volaré por ti A un mundo donde pega solo de tu amor Dejando la distancia atrás de mí Solos tú y yo Eres todo el mío, y llevo entre mis labios todo tu sabor Cruzaré mi bien, océanos más profundos por saber de ti Eres todo el mío, eres todo el mío, por siempre y para siempre, desde que te vi Nunca más tendré temor, pues con tu amor volví a sentir y a renacer Bailaremos hoy, bailaremos hoy, sobre una nube blanca que en el cielo está Tus ojos como estrellas brillarán para mí, por mí Ya jamás se irá la magia de sentir tu aliento sobre mí, volcando mis sentidos para amar Solo por tu amor, solo por tu amor, mi amor Jamás se irá la magia de sentir tu aliento sobre mí, volcando mis sentidos para amar